¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online en asociación ilícita y promiscua con el Basofi. Hoy vamos a ver un cortometraje de un género que se practica desde los comienzos del cine, la cultura física, vinculado con, por supuesto, la salud, es decir, el trabajo con el cuerpo y el deporte en relación con el estado de salud. Hay muchos ejemplos de este tipo de material en la historia del cine, muchos de ellos son alemanes, por supuesto, hay un par de películas hechas en Alemania, largometrajes, incluso totalmente dedicados a esto, hay una película ucraniana que creo que se llama Diez Minutos y que te colmina a practicar diez minutos de gimnasia todas las mañanas para ser un buen socialista. En fin, hay una cantidad de material corto y largo alrededor de la cultura del cuerpo. Cuando el realizador francés Marco de Gastín hizo la película que ustedes van a ver ya en la posguerra, en realidad no había tantos ejemplos de este género. Pero ¿qué pasa? Marco de Gastín era un hombre nacido en 1888, es decir, un hombre del siglo XIX, y había vivido toda esta época en la que se hacían estos materiales. Eventualmente uno puede encontrar una prolongación de estas películas en la producción clandestina homoerótica de los 60, pero esto está hecho mucho antes y con, por supuesto, pretensiones de utilidad científica o didáctica, que siempre era una muy buena excusa para mostrar chicas o muchachones con poca ropa y con cuerpos aceitados y en cámara lenta. Marco de Gastín había ingresado al cine como escenógrafo, era de formación un tipo, un artista plástico en realidad, y ahí pasó a la escenografía, trabajó con realizadores y realizadoras muy importantes, Germaine Dulac, por ejemplo, en la década del 20, y durante los 20 fue él mismo director de algunas películas, incluso algunas que llegaron a tener bastante éxito. Una de las más notorias, aunque no fue precisamente exitosa, fue una versión de La vida de Juana de Arco, que tuvo la desgracia de estrenarse al mismo tiempo que la obra maestra de Dreyer, o sea que nadie le da ninguna importancia. La vida maravillosa de Juana de Arco, que está muy bien, pero al lado de la otra, bueno, no tiene nada que hacer. De Gastín siguió su obra como director en el sonoro, y hacia fines de la década del 30 dejó de hacer largometrajes, volvió a la pintura para retomar su carrera como realizadora exclusivamente en el área del corto documental o del corto didáctico a partir de 1945. Y a ese último periodo de su obra pertenece este film que vamos a ver, que se llama La belleza del esfuerzo, y pertenece a la colección de Víctor Iturraldi. Está narrado en francés, pero no tiene mayor importancia lo que dice. Habla al comienzo el narrador de que la película trabaja sobre la educación física que se proporciona en escuelas que han sido diseñadas precisamente para alentar el contacto de los alumnos y las alumnas con la naturaleza, a través del ejercicio, y que están situadas no en las ciudades, sino en el campo. Y bueno, y con los participantes de estos colegios, de estas escuelas, que en ese momento eran experimentales o en todo caso muy modernas, es que se hace este film. La belleza del esfuerzo, entonces, hoy en Filmoteca Online. La belleza del esfuerzo, entonces, hoy en Filmoteca Online. La belleza del esfuerzo, entonces, hoy en Filmoteca Online. De tout temps, dans l'histoire des hommes, la condition physique d'une nation a été un élément essentiel de son rayonnement et de sa force spirituelle. Les plus grands artistes de l'Antiquité l'ont si bien compris qu'ils ont fixé dans le marbre leurs plus célèbres athlètes, immortalisant ainsi le symbole le plus parfait de la grandeur de leur patrie, en même temps que la forme la plus noble de la beauté. La belleza del esfuerzo, en même temps que la beauté de l'Antiquité l'ont las competiciones athléticas han tenido una gran importancia entre los pueblos que las olimpiadas, donde la victoria de un país era glorificada a igual de una victoria nacional, y donde, en una entidad fraternal, se enfrentan las más bellas qualities de la humanidad, la tenacidad, la courage y la mayoría. La france de la humanidad Dans cet élan universel, la France a pris sa place. Pour donner à sa jeunesse la joie de vivre et le goût de l'effort, pour surmonter les souffrances de deux guerres, elle a créé des écoles toutes nouvelles où, en pleine nature, dans des cadres harmonieux, les éducateurs eux-mêmes reçoivent la formation nécessaire. Ainsi, Sokoa, centre de sport nautique sur la Côte-Baste. Il y a aussi Bordeaux, pépinières d'athlètes. Cacier d'Argidés. Poitiers. Dans le cadre majestueux du château de Boise. À l'hôpital. C'est-à-dire que j'aime bien. Es un édito et a un édito. Aix en Provence, qui offre le contraste de son domaine aux platanes séculaires avec son gymnase modèle. Et Joinville, de réputation universelle, modernisée et renaissant sous une nouvelle forme, est devenue le principal nid où se formeront nos futurs espoirs au contact de leurs aimés. Parmi les plus célèbres, on peut reconnaître Baye Malik, Denise Laborie. Elle, Mabrouk et Mimou. Musique D'autre part, un peu partout, des stades et des piscines ont été créés pour l'entraînement et les compétitions. Musique La joie de se sentir fort de corps et d'esprit, n'est-ce pas la plus saine aspiration de l'homme ? Et n'est-il pas plus réconfortant au spectacle que celui de leur jeu viril en pleine nature ? Musique Musique Au bord de l'océan, l'entraînement prend toute sa valeur et toute sa grandeur. Musique Dans cette lumière et cet air salubre, la sensation de se sentir vivre intensément s'empare de chacun. Musique Qu'ils soient grands ou petits, ils sont confondus dans la même ivresse de vivre les plus belles heures de leur jeunesse. Musique 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 Le moindre geste devient plastique lorsqu'un développement physique est bien équilibré. Musique Suivons attentivement ces gestes. Musique Dans la nature, tout ce qui est harmonie est œuvre d'art et satisfait notre désir de perfection. Musique 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 ¡Gracias! Prenons parmi nos espoirs, filles ou garçons, les plus représentatifs de notre jeunesse et pour la seule joie de nos yeux, admirons leur beauté dans l'effort. Voici Albert de Campou, sélectionné olympique, et sa sœur aînée, admirable mécanique mise au point par l'entraînement. Pour Heinrich et D'Amitio, la force a remplacé la grâce. Pour ses enfants aussi, c'est une affaire sérieuse, un entraînement. Tout entraînement a un but. En saut en longueur, il s'agit de détente. En course de haies, de rythme. Prensons en hauteur, le style joue un très grand rôle. Y para llegar a 2 metros como D'Amitio hay una perfecta total. El son a la perche es una cuestión de crampo. Haynrich, l'athlète complet, en fait une question de force, une force qui apparaît dans tous ses gestes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En plongeant, tout est grasse, équilibre, harmonie. Voici Jeannette Aubert-Pincy, championne internationale. C'est parti. Medi Moro, championne d'Europe. C'est parti. C'est parti. Yori Gosselin, champion de force. C'est parti. 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 Parvenir à maîtriser sa force et sa souplesse, au point de coordonner son effort dans un rythme harmonieux devient un art touchant à la perfection. C'est parti. 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 que la de dos beaux athlètes se confrontan en la luta. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce retour à la nature, cette joie de se sentir fort de corps et d'esprit, n'est-ce pas la plus enviable de nos aspirations? ... 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